Hola, soy Rocío Carmona, soy psicóloga y mediadora y estamos en el programa Protagonistas de nuestras vidas. En este mes, en el mes de noviembre, vamos a hablar de temas un poquito más desagradables. El mes de noviembre es un mes con fechas conmemorativas muy importantes. Se conmemora el día de la infancia, que es una fecha en positivo, pero también se conmemora el día contra los abusos sexuales infantiles y el día contra la violencia de género. Por lo cual, bueno, en este mes obligatoriamente tenemos que hablar de estos temas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre los abusos sexuales infantiles, qué son, cómo se producen y qué consecuencias tienen a largo plazo. Así que comenzamos. Para comenzar a hablar sobre los abusos sexuales, lo bueno, lo ideal sería comenzar a definir qué son, para que todo mundo tengamos en nuestra cabeza qué significan. Lo primero que quiero aclarar es que el concepto de abuso o agresión, la diferencia es sobre todo legal, pero a nivel psicológico yo voy a hacer a relacionarlas como si fueran sinónimas, porque a nivel emocional sí son lo mismo. Entonces, bueno, pues para hablar de un abuso sexual sería un comportamiento sexual que ocurre entre dos personas con una clave muy importante, que es la diferencia de edad, aunque no solo, no tanto la diferencia de edad, sino sobre todo la diferencia de poder, ya sea porque una persona sea más madura que la otra, porque una persona sea más capaz que la otra, porque a lo mejor haya un síndrome de Down y las dos personas tengan la misma edad, pero una sabe lo que está haciendo y la otra no. Por lo cual, en abusos sexuales hay esa diferencia de edad importante y el deseo y el placer es para una de las partes. Entonces, una de las partes está utilizando y aprovechándose de la otra parte para su propio placer sexual. Eso es un comportamiento de abuso sexual en la infancia. Comportamientos. Bueno, pues puede haber un montón de comportamientos. La mayoría de las veces pensamos, solemos pensar que son comportamientos como muy violentos, pero nos equivocamos. La mayoría de las violencias que ocurren a nivel sexual, pero a cualquier nivel, son las violencias que son las más sutiles, porque esas son las que más se pueden repetir, las que más duran, las que más frecuencia y continuidad pueden tener y además son las más devastadoras, porque no solamente afectan con el hecho de la agresión sexual, sino en el entorno de la confianza. Por lo cual, por eso son tan devastadoras a largo plazo. Ahí en los abusos sexuales el adulto intenta satisfacer no tanto un deseo sexual, que a lo mejor sí, pero sobre todo un deseo de poder, de yo puedo y lo hago y no tiene consecuencias, ¿no? Y es mi propio deseo el que cuenta. Entonces, se está teniendo en cuenta la necesidad de la persona con poder. Y luego, en el tipo de persona que pueda ejercer el abuso sexual, pues podríamos categorizarlo según el nivel de confianza. Bueno, pues puede ser un abuso, una agresión sexual puntual por parte de una persona desconocida, que son la menor vez de los casos y la hace más fácil salir de ahí. Pero luego también puede ser un abuso sexual incestuoso. No es un incesto, no es por parte de un familiar, pero sí es incestuoso porque lo ejerce una persona que es como de la familia. Pues puede ser el mejor amigo de la familia, puede ser un profesor de gimnasia, puede ser el cura de la iglesia. Es alguien en quien la familia deposita muchísima confianza y bueno, es casi, casi que un miembro más del entorno, ¿no? Casi, casi no es un miembro más del entorno de ese niño en quien se confía. Y luego está el abuso sexual o el incesto en sí mismo, que es el ejercito por parte de un miembro de la familia. Pues puede ser el padre, puede ser el abuelo, puede ser el tío. Y en los dos últimos casos, en el incestuoso y en el incesto, es muchísimo más grave que en el primer caso. Suele ser más grave, sobre todo por lo que decía, porque se atenta no solamente contra la parte sexual, sino contra la confianza de esa persona. Lo que se rompe es la confianza en esa persona. Entonces, es muy difícil que esa personita lo pueda colocar, es como si es la persona que me quiere o es mi abuelo con quien yo desayuno, ¿cómo puede ser quien también me hace tanto daño? Entonces, esto es un descoloque para la mente. La mente de la criatura que es súper dañino y súper perjudicial. Luego vamos a hablar de los efectos, pero por seguir hablando de quienes ejercen la violencia, bueno, pues las estadísticas, la estadística demuestra que entre un 90 y un 95% de los abusadores o de los agresores sexuales son hombres y suelen ser hombres del entorno. Y con respecto a las víctimas, ¿qué pensaríais? ¿Quiénes son quienes más abusos sexuales sufren? ¿Las niñas? ¿Los niños? ¿Por igual? ¿Uno sí y otras no? ¿O al una de cada cuatro niñas? Más bien, una de cada cuatro mujeres ha vivido abusos sexuales. Piensa en cuatro mujeres que tengas a tu alrededor, pues probablemente una haya vivido abusos sexuales. Piensa en cien mujeres que tengas a tu alrededor y piensa que veinticinco han vivido abusos sexuales. Y lo mismo con los varones. Uno de cada seis ha vivido abusos sexuales. Piensa en cien varones que tengas en tu vida, pues trece, quince ha vivido abusos sexuales. Sorprende, ¿verdad? Y casi que no nos lo podemos creer, ¿verdad? Pues es así. Nos cuesta tantísimo creerlo porque es de los tipos de violencia más invisibilizados, por muchas razones. Porque cómo puede ser que aquella persona que te quiere te haga tanto daño y esto nos desmonta todos los esquemas mentales que tenemos. Y por otro lado, porque como ocurre cuando son pequeños y pequeñas las personitas, pues no saben decirlo, no saben expresarlo, no saben defenderse. Por lo cual puede pasar muchísimo tiempo sin que lo digan. Eso sí, hay silencios que gritan. Hay silencios que son atronadores. Y vamos a ver que esto realmente es así. Entonces, fijaros, todo esto es gravísimo. Y bueno, en la estadística, en el Ministerio del Interior, en el mes de junio, de julio, se acaba la estadística y decía que en España tenemos mil denuncias al mes por abusos sexuales. Mil denuncias. Esto significa que hay treinta y tres denuncias al día. Si el día tiene 24 horas, ponle que hay más de una denuncia a la hora en España. O sea, imaginaros, estamos viendo la punta del iceberg. Tenemos un problemón enorme en la sociedad y solo vemos este poquito. Y encima estamos hablando de denuncias. Por lo cual, es cuando se enteran, cuando sale a la luz y cuando se llega a denunciar con lo dificilísimo que es. Y para desgracia, solamente el 75% de las denuncias que se pongan van a ir a trámite. Y solamente el 15% van a tener una sentencia firme. Porque muchas veces no se puede demostrar. Entonces, fijaros, los datos son devastadores, ¿vale? Entonces, como esto es gravísimo y tiene unas secuelas, unos síntomas psicológicos muy fuertes, unos agravantes psicológicos muy fuertes, que además no ocurren solo en la infancia, sino que ocurren en la infancia y si no se cuidan, van a seguir, o si no se sanan, van a seguir hasta cuando seamos muy mayores, incluso hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace que el hecho sea más grave? Bueno, pues la gravedad, cada caso es un mundo, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, la gravedad dependerá de quién ejerza, como veíamos, ese tipo de abusos. No es lo mismo una persona querida que un desconocido. Dependerá de la frecuencia que haya durado, pues no es lo mismo que sea una vez a que haya sido durante varios años. La duración, la frecuencia es, bueno, cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes y durante cuántos años. El tipo de conducta también va a afectar, porque no es lo mismo algo que se intuye, algo que es mucho más evidente, algo que impacta emocionalmente con algo que es que eso puede ocurrir, eso puede pasar y les impacta, pues va a tener más gravedad en las secuelas. Y por último, es cómo termina. ¿Cómo termina ese hecho? El hecho de que los abusos sexuales sean descubiertos y esa personita se sienta creída y apoyada y protegida, va a tener una influencia decisiva en el desarrollo de los síntomas después. Eso lo digo porque muchas veces las familias cuando se enteran de que alguien del entorno, pues el profesor de educación física o de religión o de música, ha cometido abusos sexuales contra su hijo o contra los compañeritos de la clase, suena gravísimo, pero va a ser menos grave si ese niño o esos niños se han sentido creídos, acompañados, se ha resuelto, porque van a poder comprender que no fue su culpa, van a poder comprender qué está pasando, van a poder ubicar la responsabilidad donde corresponde, van para su autoestima, va a ser importantísimo para comprender las relaciones de poder también, por lo cual va a influir en el grado de sufrimiento que se tenga a largo plazo. Otra cuestión que siempre la gente pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un abuelo esté abusando, un padre está abusando de su hijo y nadie se entere en la casa y el niño no diga nada? Esto es que a mí no me cuadra. Bueno, pues cuadra y tiene una explicación súper sencilla y es que el abusador o el agresor va a ir poco a poco, no lo va a hacer directamente. Una agresión en la calle sí es mucho más directa, porque no hay tiempo y porque no hay confianza y como hay que hacerlo en el momento, porque si no se pierde la oportunidad. Pero cuando es en el entorno familiar, precisamente la oportunidad viene por eso, por ir pasito a pasito, poquito a poquito. Entonces, cuando el nivel de violencia se va haciendo gradual, el cerebro casi que no lo puede casi ni percibir, ¿no? Es como, uy, ¿cómo he llegado hasta aquí? Por lo cual, hay explicaciones y los abusadores saben perfectamente cómo hacerlo para estar protegidos y que no les pase nada. Entonces, lo primero que sabe un abusador que tiene que conseguir es la confianza de esa criatura. Siempre decimos, no cojas caramelos de los extraños. ¿Por qué en esa idea que tenemos de no cojas caramelos de los extraños? ¿Para qué un extraño quiere dar un caramelo? Para ganar la confianza. Te doy algo que tú quieres. Y el niño se va a acercar, porque la niña se va a acercar, lógicamente, porque el interés es, hay un caramelo, me mola, me quiero acercar. Cuando es del entorno de la familia, pues ya nadie nos dice, no cojas caramelos de los extraños. Nadie me dice que no me siente con mi abuelito a desayunar, o que me dé la merienda. Nadie me dice eso, porque nadie sospecha del abuelito. Ojo, no hay que sospechar de todos los abuelitos, ni mucho menos. Pero veremos, a esa personita habrá que decirle si algo te incomoda, si algo no te gusta, escúchate, porque tu intuición es importante. Eso hay que decirlo. Pero bueno, como esto no lo solemos decir, pues lo que hace ese abusador o ese agresor es ir ganándose la confianza. Pues siendo encantador, jugando un montón, siendo el papi, el abuelo, el tío, el cuidador, el profe guay, el más guay de todos. Porque la criatura se va a querer ir directamente. Va a ser quien diga, yo quiero estar con esa persona. Y cuando esa confianza ya está conseguida, pues el siguiente paso ya puede empezar el abuso sexual. Los abusos sexuales, como os decía, la probabilidad de que sean muy agresivos es muy bajita. Pero puede empezar porque se le ponga aquí encima y esa persona, ese hombre, se masturbe con el cuerpo de la niña. Puede empezar por observar y masturbarse a sí mismo, por observar su cuerpecito. Puede ser el utilizar su cuerpo para grabar pornografía y luego subirla a las redes. Entonces, esa persona, ese niño, esa niña, lo más probable es que no comprenda lo que le está pasando. Que yo me siente como una persona querida y me ponga en su regazo y me da mimitos y me río y juego. Mola un montón. Todos los niños y todas las niñas van a querer hacerlo. No son culpables de hacerlo ni mucho menos. Porque su intención es la de conseguir afecto, risa, juego, por lo cual es adecuado a su edad. El problema es que el agresor no está haciendo algo adecuado a la edad del peque, que es con quien hay que adaptarse, sino es algo adaptado a su deseo y a su capricho y a su gusto. Por lo cual, esa personita lo va a sentir. Va a sentir que algo raro está pasando, que algo no le está gustando, que algo es extraño. A lo mejor lo disfruta. Porque es verdad que si el cuerpo tiene terminaciones nerviosas, a lo mejor puede decir, es que a mí me hacía cosquillitas y me gustaba. Pero notaba en el fondo, casi siempre acaban diciendo que notaban que eso era algo raro. Como no saben colocarlo, tampoco saben contarlo. ¿Cómo cuento algo que no sé lo que ha pasado? Que no le puedo poner palabras. Estamos hablando de peques, por lo cual, ¿a quién se lo van a contar? Entonces, esa es la primera fase. La segunda es ganó la confianza. La segunda es ese agresor comete el delito y ya empieza a abusar sexualmente y probablemente poquito a poco también para ir yendo muy suavemente, para que la víctima no reaccione bruscamente. Pero ese agresor, que es muy listo, va a ver que en el momento que corra el peligro de que se destape todo eso, va a pasar a la fase del secreto. Esto es un secreto entre tú y yo. Esto no se lo cuentes a nadie. Esto te lo hago a ti porque eres especial. La niña va a jugar a los secretos. Pues va a decir, bueno, pues no lo puedo contar. Pero si el agresor siente que el peligro empieza a ascender, va a aumentar el nivel de presión para mantener la fase del secreto, que es como se lo digas a mamá, no te va a creer. Con el carácter que tienes, van a pensar que es por tu culpa. Como digas algo, a lo mejor tu mamá se separa de mí y te vas a quedar sola. Como digas algo, a lo mejor voy a ir a la cárcel por tu culpa. Claro, ¿os dais cuenta como el nivel de presión aumenta a nivel de la necesidad de protección del agresor? La niña, el niño, no puede sostener ese nivel de presión. ¿Y qué va a hacer? Callar. Normal. Pero calla con las palabras. Pero estoy convencida que con su cuerpo, como os decía, grita el dolor. Hay señales que llaman la atención. Si de repente un niño o una niña que se iba en verano, venga, vamos a casa de los abus, al pueblo. Y esa personita iba encantada y de repente llega y no quiere ir al pueblo. O la persona que le cuida no quiere que venga. O a lo mejor se empieza a poner los cascos y los auriculares y se empieza a meter en su propio mundo y deja de jugar y pierde la sonrisa. Empieza a ir peor en el cole. Se hace pipí en la cama. Antes nunca lo hacía. Tiene nueve años y ¿cómo puede ser? Son síntomas de que algo le está pasando. Antes era una persona muy extrovertida y hablaba mucho, me contaba muchas cosas. De repente ha dejado de serlo. Hay un cambio. Cuando hay un cambio radical en la conducta de un niño o de una niña es que algo le está pasando. No sé el qué, pero algo le está pasando. Y los abusos sexuales ocurren. Con la alimentación puede pasar que a lo mejor quiera dejar de comer, no quiera comer nada más. O empieza a comer compulsivamente. A lo mejor puede ocurrir que se empiece a vestir de una forma extraña. Pues si es una niña, si a lo mejor es un poquito más mayor, no quiera feminizarse. Si ya está en la edad preadolescente, adolescente, no quiera feminizarse y empieza a ponerse ropa muy ancha, muy de chico para ocultar las curvas. Yo me acuerdo de una mujer que tenía en terapia que ella me contaba que en la adolescencia, cuando empezó a desarrollar el pecho, se ponía una venda alrededor del pecho para estar plana, para no ser deseable sexualmente. Y me acuerdo de otra mujer que me enseñó una foto de ella y se me saltaban las lágrimas al verla porque siendo muy pequeña, muy pequeña, menos de 12 años, era muy obesa porque ella había descubierto que siendo muy obesa perdía las curvas y dejaba de ser deseable para su agresor. Y era su forma de protegerse. Ella me decía que podía comerse cuatro platos de pasta seguidos con tal de estar protegida. No era consciente de ello. En el inconsciente lo sabía, pero era muy pequeñita, pero utilizaba un recurso maravilloso para protegerse. Desgraciadamente muy insalubre, pero era un recurso para protegerse. Si esas cosas pasan, hay que poner luz ahí. A lo mejor no sabemos qué, pero algo está pasando. Entonces esa fase de secreto está ahí y va a ir aumentando el nivel de presión según se vaya necesitando. Y puede ocurrir que de repente se desvele el secreto. Pues porque alguien entra en la habitación y los pilla de repente, porque la mami o el papi le preguntan a la niña y la niña explota y al final se lo tiene que contar. Y entonces se desata todo y empieza la confrontación, la fase de confrontación, una fase durísima, donde esa niña o ese niño va a ver que el equilibrio que intentaba mantener cuando estaba en silencio se ha desatado. A lo mejor hay un conflicto de broncas en casa bestial. A lo mejor la madre se separa del padre. A lo mejor se deja de ver a los abuelos, pero los abuelos están llamando al telefonillo cada dos por tres porque quieren ir a la casa. A lo mejor la niña ve como en su familia hay unos llantos y hay un sufrimiento por parte de su madre terrible. Y entonces antes que sentía que tenía el control del equilibrio emocional familiar, empieza a sentirse súper culpable de que ese desequilibrio sea por su culpa, porque algo ha hecho, porque lo ha contado. Y entonces, ¿qué va a venir? La fase de desmentirlo. Es decir, todo es mentira. Muchas veces los niños y las niñas dicen que se lo han inventado. No porque se lo hayan inventado, sino simplemente porque no son capaces de tolerar ese dolor que está ocurriendo desde que lo ha confesado. Entonces, si hay un cambio de versión tan radical de repente, hay cambio de comportamiento. No quería ver a esa persona. Estaba haciendo cosas raras y de repente dice que todo es mentira. Algo extraño realmente hay ahí. Desde luego hay que poner luz y foco a ver qué es lo que está pasando para que llegue ese momento. Si empieza a estar... Venga, lo ha mentido, lo ha dicho todo mentira, pero luego está enfermando y luego está... No cuadra. No es coherente. Algo está fallando ahí. Pero claro, pensar que es muy difícil, pues a lo mejor en un caso de separación, pues desde que se pone una denuncia hasta que hay una sentencia, pueden pasar años. Y entonces, pues mientras no haya una sentencia, esa niña va a tener que seguir viendo a su papá, va a tener que seguir viendo a casa de papá. Y cómo se convive, cómo se desayuna con esa persona a la que tu madre ha puesto una denuncia. Es que es muy difícil. Por eso decía que es mucho mejor callar para mantener esa calma. Pero pueden callar en el caso de que callen, pueden no decir nada, pero desde luego los síntomas van a brotar porque el cuerpo habla. A lo mejor mi boca no, pero mi cuerpo va a hablar. A veces, yo he visto, es algo que es muy habitual en la consulta, cuando vienen mujeres que ya son adultas, que ya son mayores de edad. Y yo siempre les, una de las preguntas que hago en la entrevista inicial, vengan por el motivo que vengan, suele ser la de, ¿has vivido abusos sexuales en tu infancia? Y muchas veces la mujer se queda así, como que empieza a mirar a otro lado, se sorprende por la pregunta y contestan, no, no, creo que no. Un dato. Porque otras veces preguntan, ¿has vivido abusos sexuales? No, no, que va, no, no. Yo jugaba a la botella con mis primos, pero que va, lo hacía y me lo pasaba muy bien. Y no lo han vivido como una abusos sexual, porque no lo es, y lo viven como un juego y no les ha generado ningún malestar. Pero cuando se quedan ahí un poco bosqueadas, seguro que a la sesión siguiente vienen diciéndome, el otro día me preguntaste esto y me quedé pensando porque no lo recuerdo bien, pero yo creo que algo pasó. Bien, cuando no lo recuerdo bien, pero creo que algo pasó, yo tengo clarísimo que algo ha pasado. Porque si yo nunca he vivido un tsunami, tengo claro y me preguntan, ¿qué es un tsunami? Y te voy a decir, no, no, no lo he vivido porque lo tengo clarísimo. Pero si a mí me preguntan si yo viví otra cosa y la he vivido, a lo mejor lo he olvidado. Pero mis emociones me están diciendo que sí, o sea, yo no lo recuerdo con la mirada, con los ojos, no lo veo, pero con mi inconsciente sí lo estoy viendo clarísimamente. Entonces cuando dicen que creo, no sé, pero creo que es que probablemente el cerebro ha hecho un mecanismo de supervivencia, que es el de olvida, porque es tan fuerte, tan heavy lo que te está pasando, que tu cerebro no es capaz de asimilarlo, tus emociones no son capaces de llevarlo en el día a día. Tú tienes que seguir en alcohol, tienes que seguir relacionándote con tus amistades, tienes que seguir saludando a tu papá o a tu mamá, que es mejor buscarse un mecanismo de defensa. Entonces muchas veces con el tiempo se acaba olvidando, se olvida, conscientemente se olvidan los hechos, pero lo que es imposible olvidar son las emociones, las secuelas están ahí. Yo a lo mejor si de pequeña me rompí un brazo, a lo mejor no me acuerdo de que me rompí el brazo, pero a lo mejor la secuela o la cicatriz si me hizo una herida muy grande, la cicatriz va a estar ahí y con el cambio de tiempo me va a doler un poquito los huesos, por lo cual las consecuencias iban a estar ahí. Por lo cual el cerebro que busca la supervivencia y estar lo mejor posible, pues va a buscar esas estrategias de olvido, de minimizar, bueno sí, pero no fue para tanto, no, no, yo creo que fue poca cosa, porque pensamos que claro, un abuso sexual, una agresión sexual es una violación y cuando ha sido solamente un tocamiento, pues fue poca cosa. Claro, en la cabecita de esa personita que prefiere pensar que fue así. Puede ocurrir que, claro, esos son mecanismos de protección, de defensa. También puede sentirse culpable de, sí, pero yo provoqué, porque yo era quien iba buscando a mi vecino del quinto, porque hacía los deberes con él, porque era profesor de matemáticas y me ayudaba y era yo el que iba a buscarle, porque hacía súper bien los deberes conmigo, porque le quería un montón y yo era la que estaba a gusto con él. Y dices, ya, pero que ibas buscando tú como niña o como niño, tú ibas buscando que te enseñaran, divertirte, jugar, cariño. No ibas buscando abusos sexuales, por lo cual no eres culpable de los abusos sexuales. ¿Cómo va a ser una criatura víctima de abusos, o sea, culpable de unos abusos sexuales? Ni teniendo 16 años, que ya comprende sexualmente, pero no, no, lo vas a que está metido en la maraña y no sabe salir de ahí. Por lo cual esos son efectos o mecanismos de supervivencia que van a estar ahí. Y ahí cuando empezas a buscar, ¿qué estrategias has ido buscando? Es que van saliendo, van saliendo, dices, cuando eres una persona que es que vives en un caos constante, eres una persona que tiene una rabia tremenda dentro y que te vas cabreando con todo el mundo a la primera de cambio cuando no te ha pasado nada en tu infancia. Es que algo está pasando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando llegan a la consulta muchas veces no quieren abrir la caja de Pandora de todos los rayos y truenos que van a salir de ahí porque saben que va a salir mucha porquería dentro. Y es verdad que va a salir mucha porquería, pero también es verdad que es la única forma de sanarse. Porque esto es cuando yo tengo un quiste y tengo ahí una infección. Yo puedo no mirarlo, pero eso está ahí y eso huele mal. Y eso como yo no lo abra y lo limpie, va a extenderse, por lo cual es imprescindible que cuando yo tenga ese dolor necesite hacer un buen proceso emocional, una buena terapia con una persona experta, evidentemente en abusos sexuales, para poder salir de ahí porque es que si no, no lo voy a poder gestionar adecuadamente y me va a acompañar desgraciadamente a lo largo de los años. Muchas personas en consulta dicen, pero vamos a ver, si yo tengo 40 años y esto me pasó con 12, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo? Pues evidentemente porque si no lo ha sanado, eso sigue ahí, las cosas no desaparecen. Porque si las secuelas están ahí, los abusos sexuales generan un daño que es bestial en todas las facetas de la persona. Por lo cual, o las trabajo o van a estar ahí diciéndome que las tengo que trabajar, quiera o no quiera. El no hablarlo, muchas veces como lo hable yo esto, se abre la caja de Pandora, pero yo siempre digo que el silencio solo beneficia a los agresores. Ellos salen beneficiados de todas, todas. El silencio nunca puede beneficiar a la víctima. Entonces, abrir esa caja de Pandora, pero en un entorno de seguridad, en un entorno con conciencia, con experiencia, es imprescindible. Porque, como siempre digo, conocerse nos sirve para comprendernos, para querernos, para cuidarnos y, por tanto, para ser protagonistas de nuestras vidas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya dado un poquito de luz para ver algo que siempre está ahí debajo del agua, muy oculto. Y os espero el programa que viene donde seguiremos hablando de las consecuencias de los abusos sexuales. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!